Hace tiempo vengo insistiendo en la importancia de ahorrar, pero ¿vale la pena ahorrar si no guardamos el dinero en un lugar seguro? Por más de 75 años el gobierno federal, a través de la FDIC, ha asegurado el dinero que tú depositas en el banco. No existe un lugar más seguro para guardar tus ahorros. ¿Vale la pena arriesgar el dinero por el que tanto has trabajado? Depósitalo hoy. Recuerda, hasta tu menudo estás seguro en el banco.